Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta actividad que es parte de la semana de ciencia y tecnología, que este año lo hemos enfocado en la inteligencia artificial, que es un tema que ha estado bastante en tendencia. Mi nombre es Luis Alonso Orieta Ávila, yo voy a estarles acompañando el día de hoy y tenemos todo un equipo de parte de Bienestar Estudiantil, de Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad, de la Vicerrectoría de Docencia, que nos van a estar apoyando también con el chat y las preguntas que ustedes nos puedan hacer el día de hoy. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Antes de iniciar, nada más comentarles. Esta es la actividad de cierre de la semana de ciencia y tecnología. Nuestro tema era la inteligencia artificial conectando mentes. Justamente el lema de esta semana de conectar mentes lo que busca es que pudiéramos hacer una reflexión de la tecnología, no solo en términos de si es una herramienta buena o mala. Ha habido bastante discusión alrededor del tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo que podamos repensar cómo esto nos invita a evolucionar, a ser más creativos y a conectarnos también con otras personas para generar nuevas soluciones y nuevas ideas. Antes de empezar, nada más unas recomendaciones iniciales. Esta actividad está siendo grabada, entonces les recordamos por favor mantener sus micrófonos silenciados y las cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Los recursos y el video de la presentación se van a compartir. El video va a estar próximamente en nuestro canal de YouTube, entonces lo van a poder ver también ahí. Y para mejorar la experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista en galería, entonces eso puede ayudarles a ver a todas las personas facilitadoras. El tema de hoy se llama Internet de las Cosas y su impacto en los negocios. Ya para entrar propiamente en materia, me gustaría presentar a nuestro expositor del día de hoy. Nuestro expositor se llama Francisco Ramírez Zumbado. Él actualmente cursa una ingeniería en telecomunicaciones en la ONED. Él es egresado del Plan de Estudio de Tecnologías de la Información y Red de la Comunicación. Del INAH es técnico especializado en telemática, es certificado en marca de equipos de networking y también posee conocimientos enfatizados en servicios, equipos de red y diagnóstico en la red de tipo LAN, WLAN y WAN. Labora en el Departamento de Tecnologías de la Información de NIC Costa Rica y cuenta con más de cinco años de experiencia laboral en las áreas de telecomunicaciones y telemática, enfocado en la atención de clientes corporativos y de servicio al cliente. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Francisco y espero que disfruten de esta actividad. Adelante, Francisco. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Adicionalmente, ¿verdad? Nuevamente presentarme, mi nombre es Francisco, soy un colaborador activo de NIC Costa Rica. Actualmente les vamos a presentar lo que es el Internet de las Cosas y su impacto en los negocios, ¿verdad? El IoT, Internet of Things. Es un tema bastante rico y con el cual podemos hablar bastante, ¿verdad? Inicialmente, tal vez me gustaría saber si alguno tiene alguna idea de qué es el Internet de las Cosas, más que todo, ¿verdad? O IoT. No sé si alguno de casualidad tiene una idea o puede exponer algo. Bueno, en base, tal vez sería bueno, tal vez como refrescar entonces el tema. Inicialmente, ¿verdad? El Internet de las Cosas es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos del Internet, ¿verdad? Sea nuestros celulares, sea cualquier tipo de dispositivo doméstico común, por ejemplo, las bombillas, las bombillas de luz que utilizamos comúnmente en nuestras casas, ¿verdad? Que actualmente se pueden conectar vía Wi-Fi o etcétera. Hasta cualquier tipo de recurso de nuestra salud, ¿verdad? Como marcapasos y algunos otros dispositivos que logramos lograr conectar también al Internet, ¿verdad? Hasta los recursos de atención, esos mismos de atención médica y algunos accesorios personales inteligentes, ¿verdad? Como los celulares, etcétera. Inicialmente, también es importante y considero sumamente importante aclarar la diferencia entre el IDT, que básicamente es el Internet de todo, y el IDC, ¿verdad? El Internet de las Cosas. ¿Por qué? El Internet de las Cosas o el IDC, con sus siglas en inglés, IoT, involucra puntualmente la red de objetos físicos que están conectados entre sí y con Internet, ¿verdad? Sean estos dispositivos sensores, vehículos, electrodomésticos, entre muchos otros. Eso sería básicamente lo que es el IDC, ¿verdad? El Internet de las Cosas. Porque hay que tener claro este concepto, porque a lo largo de la charla vamos a estar mencionando estos dos conceptos, IDC y también IDT, ¿verdad? Entonces, el IDT o el Internet de todo incluyen mucho más allá del Internet de las Cosas. Incluye no solo la conexión de... Francisco, con permiso. No estás proyectando por cualquier cosa. Tiene que dejar de proyectar el compañero, creo, porque yo estoy proyectando ahí, déjame ver. Ahí debería estar. Ok, perfecto. Igualmente es la filmina inicial por aquello. Bueno, aclarando lo que estaba, ¿verdad? Inicialmente me gustaría comentarles, como les decía, lo que era el Internet de las Cosas, ¿verdad? Que ya les di una breve explicación, ¿verdad? Se las vuelvo a dar por aquello que perdiéramos el hilo. El Internet de las Cosas es el proceso por el cual conectamos todos los objetos al Internet, ¿verdad? Sean celulares, sean equipos domésticos comunes como las bombillas o sean los dispositivos tal vez médicos como marcapasos, etcétera. A lo largo de la charla se va a estar hablando de dos conceptos importantes que tenemos que diferenciar, ¿verdad? En este caso va a ser el IDT, el Internet de todo, que es un poco más amplio que el IDC, el Internet de las Cosas, ¿verdad? Básicamente el Internet de todo implica el Internet de las Cosas y un poco más. El Internet de todo, ¿verdad? No solo incluye los objetos físicos que están conectados entre sí, sino que también incluye procesos y a las personas, ¿verdad? Hablo de las personas por medio de las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Ya teniendo un poco más claro este tema, comprendiendo tal vez un poco más claro este tema, esperaría que así lo tengamos, ¿verdad? Podemos iniciar más o menos con la presentación. En esta charla vamos a tener este varios temas de los que vamos a conversar, que sería la evolución del Internet, los pilares del Internet, cómo nos vamos a adaptar o a morir, ¿verdad? Siempre hablando y teniendo un enfoque que es del Internet de las Cosas en los negocios, ¿verdad? Adicional, las redes, ¿verdad? Que continúan evolucionando día a día. Vamos a hablar sobre TI y TO, también comprensión de los procesos empresariales, IDT en el comercio, cómo me preparo y cómo genero el valor que requiero para eso, ¿verdad? La evolución de Internet es el primer apartado del que vamos a estar exponiendo. El Internet tiene cuatro fases, cuatro fases muy importantes, ¿verdad? En las que digo evolucionando. Por ejemplo, la conectividad. La conectividad digitalizó el acceso a la información, ¿verdad? Adicional, empezó a implementar lo que fueron los correos electrónicos, la navegación web, las búsquedas, entre muchos otros, ¿verdad? En su fase dos, se empezó a digitalizar el proceso empresarial, el comercio electrónico, la cadena de suministros, también lo que fue colaboración, ¿verdad? Entre todas las entidades. Posterior a eso, ¿verdad? Tenemos una fase tres que habla de experiencias cooperativas, que se encarga de digitalizar las interacciones, de manejar el tema social, la movilidad, la nube, el video. Acá tal vez en esta fase tenemos algunos contextos que sería bueno aclarar, ¿verdad? Porque cuando preguntamos de algo social, nos queda la duda de qué se refiere a esta fase de experiencias cooperativas a nivel social en un tema del Internet de las cosas relacionado, ¿verdad? Con los negocios. Entonces, más que todo, el tema social hace una referencia o un enfoque a las redes sociales y las plataformas de comunicación en línea que permite a las personas ya sea interactuar, compartir información, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, el tema social es importante aclarar que cuando hablemos de eso, es básicamente las redes sociales. En cuanto a movilidad, por ejemplo, ¿verdad? En el contexto de movilidad, podemos decir que se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de acceder a la información, a la comunicación y colaborar desde dispositivos móviles en cualquier sitio, ¿verdad? La nube, ¿verdad? La nube es muy importante porque la nube lo que viene a ser referencia es a la entrega de servicios de computación a través de Internet, ¿verdad? Esto nos evita tener que alojar nuestros equipos, ya sea nuestras empresas o sitios físicos, sino que conectarlos directamente por medio de Internet hacia una nube. En cuanto al video, ¿verdad? Hacemos un enfoque que el video se refiere más que todo que hay o con un constante crecimiento de las videoconferencias, las comunicaciones en el ámbito laboral y social, por ejemplo, ¿verdad? Esta fase 4 es la fase que realmente nos va a interesar más porque es la fase del Internet de todo, ¿verdad? En esta fase se contempla digitalizar el mundo mediante la conexión de todo. También se contemplan las personas, los objetos, los procesos y los datos. Este tema se va a ir aclarando un poco más conforme vayamos avanzando en la presentación. Entonces, vamos a dejar ahí para fondo aclarar este tema. Esta es una imagen que ejemplifica el exponencial crecimiento del Internet, ¿verdad? Es un mapa con la topología de algunas de las fibras submarinas y transporte de los diferentes colores. Lo que hacen es ejemplificar básicamente son nada más de los proveedores, pero sí más o menos da un panorama de qué tan rápido va creciendo lo que es la comunicación, ya sea de Internet, ¿verdad? Y datos que transportan dichas fibras a nivel mundial. Es solo una parte, ¿verdad? De lo amplio que es, ¿verdad? Ahora vamos a conversar sobre los pilares del Internet. El Internet, ¿verdad? Como lo dice el título, es un Internet con conocimientos, ¿verdad? Vamos a tener cuatro apartados importantes. Personas, procesos, datos y objetos. Estos cuatro pilares son etapas importantes de la fase 4, IDT, que les comentaba anteriormente, ¿verdad? En la filmina de fases. Esto es básicamente sobre la evolución del Internet, ¿verdad? Como va evolucionando en dicha fase, donde se involucra el IDT directamente en esa fase 4. Las personas, por su parte, ¿verdad? A medida que evolucionan, nos vamos a seguir conectando diferentes formas y maneras. Por ejemplo, ¿verdad? La ropa y los dispositivos que ya habíamos puestos o encima, ya están cambiando de forma en que nos conectamos, ¿verdad? Porque nos ayudan a recolectar cierta información, etcétera. Por su parte, los procesos, con los procesos adecuados, ¿verdad? Las conexiones adquieren un mayor valor y se convierten en un pilar fundamental del Internet de las cosas. En cuanto a los datos, los datos se combinan con el análisis, se genera información útil para las personas y las máquinas. Ahora bien, los objetos. Los objetos son sensibles a distintos contextos y forman las bases de la recolección y medición de las variables, ¿verdad? Todo esto básicamente es como un orden que lleva, ¿verdad? Porque los objetos básicamente se encargan de recolectar ciertos datos que nos van a funcionar más adelante, sean para dispositivos o personas. Estos objetos, ¿verdad? Por su parte, envían, almacenan estos datos. Para compartir estos datos, sea un sistema, una computadora o etcétera, por medio de Internet, van a requerir de procesos, ¿verdad? De estos procesos, una vez que los procesos están bien realizados y logran hacer datos, no sé, tal vez de un sensor, de un data center para el aire acondicionado que el cuarto tenga que estar a cierta temperatura. Entonces, tenemos un sensor que va a recopilar ciertos datos y va a enviar esos datos directamente al aire para que se mantenga en la temperatura adecuada, ¿verdad? O a las personas, ¿verdad? A veces llegamos y realizamos una búsqueda en Google o etcétera y en esa búsqueda, no sé si han logrado apreciar que ustedes llegan luego y se meten a alguna plataforma y estaban buscando tal vez una casa y en Facebook le aparece también esa casa porque son datos que recopilamos desde otros sitios, desde otros objetos y nos facilitan luego esa información, ¿verdad? De una manera más fácil y más rápida, por así decirlo. Entonces, es como un proceso de evolución. Objetos, datos, procesos y personas, ¿verdad? En cuanto al IDT, ¿verdad? Se poseen de interacciones. Hay interacciones de diferentes formas, ¿verdad? O maneras. Las interacciones entre los elementos de estos cuatro pilares crean una riqueza de nueva información. Los pilares interactúan de forma tal que establecen tres conexiones principales en el entorno del Internet de todo, ¿verdad? Persona a persona, máquina a persona y máquina a máquina. Más o menos lo que les comentaba, ¿verdad? Que no siempre esos datos van a ser directamente solo a personas o a máquinas. En cuanto a los negocios, ¿verdad? Tenemos que analizar el tema de adaptarnos poco a poco al tema del Internet de las cosas. Las empresas, ¿verdad? Tienen que tener agilidad y adaptabilidad para este tipo de cosas. Por ejemplo, las organizaciones deben ser ágiles para adaptarse a las tendencias cambiantes en la tecnología. Pueden utilizar esta tecnología para racionalizar los costos operativos mediante el uso de la colaboración y la automatización de ciertos procesos. Además, las empresas proporcionan ofertas más relevantes gracias a los datos en tiempo real que obtienen de los clientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me adapto al cambio, a los cambios del IDT? Básicamente, ¿verdad? Lo que podemos recibir, si no nos adaptamos a los cambios del IDT, pueden ser comentarios negativos de nuestros clientes. Pueden incurrir también en pérdidas de ventaja competitiva. No cumplimos la necesidad del mercado, no suplimos lo suficiente que requieren los clientes, ¿verdad? La satisfacción de la... no satisfacer la demanda, no cumplir con la cantidad de productos requeridos, ¿verdad? Nos rezagamos claramente, ¿verdad? A nivel de tecnología, no adaptarnos al Internet de todo. Y adicional, puede llegar hasta tener una quiebra o una pérdida general del negocio, ¿verdad? ¿Qué significa estar listo para el Internet de todo, verdad? Importante acá de nuevo, tener presente que el Internet de todo incluye el Internet de las cosas. Estos son tres conceptos que aceleran la innovación para estar preparados básicamente para el Internet de todo, ¿verdad? Tenemos que saber ser hiperconscientes, ágiles y predictivos. Por su parte, por ejemplo, el tema de ser hiperconsciente, podemos llamarle que esto puede implicar tener una comprensión profunda y en tiempo real, tal vez, de lo que sucede en el entorno digital. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, estábamos en la filmina de prioridades, ¿verdad? Entonces, la experiencia del cliente es sumamente importante, ¿verdad? Porque mejora las relaciones con el cliente y abarca una mayor porción del mercado. En cuanto a innovación, reducimos el tiempo de comercialización de los productos o servicios y adicional, ¿verdad? Se desarrollan nuevas técnicas. Por su parte, la productividad es una de las prioridades también esenciales en la cual se incentiva a los empleados que sientan la posibilidad de aprender y también de escalar, ¿verdad? O ascender, por así decirlo. La utilización de recursos, reducir el costo y el desperdicio, ¿verdad? De cualquier tipo de producto o proceso que estemos utilizando o equipo innecesario. El abastecimiento también identifica las áreas de retraso y a la vez también aumenta la eficiencia. Ahora, maximizar el valor del internet de todo. Para que las organizaciones se unan a la economía del internet de todo y maximicen el valor de su implementación, deben considerar lo siguiente. Invertir en tecnología y herramienta de alta calidad, ¿verdad? Que no siempre lo quieren hacer todas las compañías, ¿verdad? Porque son equipos que son tal vez costosos para su bolsillo. Adicional, adoptar y mantener prácticas de inclusión, desarrollar prácticas eficaces de administración de dicha información, ¿verdad? De la información que van a obtener con dichos dispositivos. Por consiguiente, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que sería el tema de las redes. Continúan evolucionando. Era uno de los apartados, ¿verdad? El contenido, contenido de la presentación. Es una presentación un poco extensa. Ahora nos vamos a ir viendo por diferentes temas. Ahora bien, la evolución de las redes. Si bien en el paso nos limitamos a interactuar cara a cara, los avances de la tecnología extendieron significativamente el alcance de las comunicaciones. Desde las pinturas, rupestres, hasta imprenta, la radio, la televisión y la telepresencia. Cada desarrollo nuevo mejoró nuestra capacidad para comunicarnos con los demás. Conexiones de los dispositivos. Para que el IDT funcione, todos los dispositivos que forman parte de la solución deseada del IDT deben... Ok, retomando el tema, las disculpas del caso, ¿verdad? Tuve unos inconvenientes con el internet. Aclarando el tema nuevamente, ¿verdad? Sobre los servicios de la computación en la nube. Existen, bueno, bastantes tipos. Pues en este caso vamos a comentar cuatro brevemente, que era el SAS, el ITAS, el PAS y el LAS, ¿verdad? Por ejemplo, el LAS se refiere a infraestructura como un servicio. El PAS es la plataforma como un servicio. Y el LAS es el listening como un servicio, ¿verdad? O el renting como un modo de servicio. Todo esto son servicios que podemos compartir a través de internet en la nube. No necesitamos tener los equipos directamente en nuestro sitio, por así decirlo. Entonces, el SAS nuevamente es un modelo de entrega de software por medio de internet. El LAS es un modelo de servicio en la nube que proporciona infraestructura informática. El PAS es un modelo de servicio en la nube que proporciona una plataforma, ¿verdad? Puede ser para desarrollar, para realizar pruebas, despliegues, aplicaciones, etcétera. Por otra parte, el LAS es un modelo de servicio en la nube que proporciona licencias de software a través de internet, ¿verdad? Por otra parte, ¿cómo utilizar los datos de las empresas? El ciclo de retroalimentación es un recurso importante para las empresas porque las ayuda a reaccionar y planificar un contexto empresarial en constante cambio. Permite que una empresa tenga ofertas pertinentes y competitivas que aborden la necesidad del cliente. Vamos a hablar de TI y TO. TI y TO, ¿verdad? El internet de las cosas se centra en conectar lo desconectado. Principalmente los objetos del IDT, ¿verdad? Que como les comentaba en un principio, el IDT abarca el IDC y lleva un poco más. Por eso comentamos, IDC conecta lo desconectado y principalmente los objetos del internet de todo. Entonces, conectar lo que no está conectado requiere una convergencia entre los sistemas de tecnología operativa, TO. Eso significa TO, la tecnología operativa ahora la que se encarga de hacer eso posible. Y la tecnología de la información o TI que se implementa en las organizaciones. Comprensión de los procesos empresariales. ¿Cómo puede una organización implementar nuevas soluciones de IDT sin interrumpir las operaciones actuales? ¿Quiénes son sus proveedores y clientes? ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? ¿Cuál es el programa y los pasos del proceso para crear y entregar una oferta? Esas son preguntas que nos podemos realizar, ¿verdad? En base a cómo puede una organización implementar las nuevas soluciones del IDT. Metas y oportunidades empresariales. Rentabilidad, satisfacción del cliente, crecimiento comercial y participación en el mercadeo. Rentabilidad, determina el costo y el rendimiento de la inversión de la implementación del proyecto del IDT como resultado de eficiencia y las mejoras. Las disculpas. Bueno, estábamos en rentabilidad. Determina el costo y el rendimiento de la inversión de la implementación del proyecto del IDT, ¿verdad? Como resultado de la eficiencia y las mejoras. Por su parte, la satisfacción del cliente determina el efecto y el efecto en la experiencia y la fidelidad de los clientes como el resultado de una mejor capacidad de respuesta a sus necesidades. Por otra parte, el crecimiento comercial y la participación en el mercado identifican las oportunidades de crecimiento, las ventajas competitivas debido a la implementación del Internet de Todora como el resultado de la nueva información que vamos a obtener de implementar lo que es el IDT y el IDC. El IDT en el comercio. El IDT en el comercio, por su parte, ¿verdad? En el ayer, las empresas dependían de un marketing masivo, anónimo y de una atención al cliente indiferenciada para todos por igual. En el hoy, con el IDT, ¿verdad? Las empresas proporcionan ofertas en tiempo real, microdirigidas, sensibles al contexto y a la ubicación, así como también atención al cliente específica en cada caso, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Igualmente, las empresas en el ayer utilizaban decisiones de comercialización estáticas basadas en las ventas históricas, en la intuición sobre los deseos de los clientes. Y en el día de hoy, las empresas ofrecen opciones de comercialización flexibles, mucho más flexibles que antes, ¿verdad? Sobre la base del análisis predictivo aplicado a los datos recolectados, ¿verdad? Datos relativos al modelo de comportamiento del consumidor. Las ventas, las tendencias, la oferta, la demanda. Todo eso calculado con algún tipo de métrica en base a los datos que van recolectando poco a poco los objetos, ¿verdad? Y los comparten por medio de los procesos. En el ayer, de igual manera, las empresas programaban la dotación de personal de la tienda sobre la base de la información histórica limitada. En el hoy, las empresas realizan la dotación de personal de las tiendas de forma dinámica, en función de comportamiento y de los patrones de tráfico de los clientes en la tienda. Igualmente, todo analizado con números, gracias al IDT. Igualmente, en el ayer, las empresas consumían energía, refrigeración, iluminación de manera ineficiente. En el internet de todo, las empresas adoptan el consumo de energía en las tiendas, según el tráfico de compradores y de las necesidades operativas, haciendo un poco mayor el ahorro, ¿verdad? Anteriormente, también las empresas ofrecían una gama limitada de productos y con frecuencia los artículos se agotaban en función del espacio disponible en los estantes. Hoy en día, las empresas ofrecen una gama prácticamente ilimitada de productos, gracias a la implementación del inventario de la tienda, con compras móviles en línea. Esto se conoce como el pasillo intermediable, porque básicamente no necesitamos tener todos los productos almacenados en nuestro sitio, sino que podemos adquirir productos desde otro sitio y simplemente enviarlos sin necesidad de tenernos almacenados directamente en nuestras tiendas, ¿verdad? Entonces, hace que tengamos cierta cantidad de productos ilimitados. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo para el IDT? El IDT requiere una convergencia entre los sistemas TO y TI, la tecnología de la operación y la tecnología de la información, que se implementan en las organizaciones. Uno de los primeros pasos a la implementación de una solución de IDT es comprender los procesos y los procedimientos actuales en los que se están ocurriendo en nuestra empresa, etc. Además de comprender los procesos empresariales, se deben tener en cuenta la infraestructura, las operaciones y las herramientas de administración de la red de TI actualmente existentes, ¿verdad? En nuestra compañía. ¿Cuáles son las claves? Proveer servicios en lugar de dispositivos, buscar la ventaja competitiva, potenciar sus servicios con el Internet de todo, asociar los servicios con un dominio bien seleccionado, que potencialicen su empresa o su negocio, y adicional, aprovechar las herramientas y el Big Data que genera marketing dirigido. IDT, ¿cómo genera valor? El IDT genera valor, ¿verdad? Básicamente, cuando nos consultamos, ¿cuáles de nuestros productos los puedo convertir en servicios con el Internet de todo? ¿Cómo puedo capacitar a mi personal? ¿Qué necesito para tener infraestructura preparada para el Internet de todo? ¿Qué nuevos servicios puedo brindar? ¿Cómo puedo dar a conocer mis servicios basados en el Internet de todo, verdad? Esto es una manera de cómo se puede generar valor con el Internet de todo, cuestionándonos esto y analizando todas estas preguntas, por ejemplo. No sé si alguno de casualidad tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir. Hola Francisco, me parece que de momento no hay preguntas en el chat. Perfecto, perfecto. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Si a alguno no le quedó el tema claro, quisiera que se le aclarase un poco más con todo gusto, de lo contrario, yo creo que entonces estaríamos, ¿verdad? Y ahí mencionado. Tal vez en esta última filmina. En esta. Sí. Por ejemplo, al principio hay una pregunta. ¿Cómo generar valor? No me queda muy claro. Déjame ver cuáles de las preguntas porque... ¿Cuáles de mis productos los puedo convertir en servicios con el Internet de las cosas? ¿Sería básicamente? O sea, ahí tal vez es que si no me queda muy claro, ¿cómo la respuesta en las preguntas o en otras preguntas? Es que básicamente ahí es importante eso que usted comenta, porque recordemos que es el Internet de las cosas, el Internet de todo, ¿verdad? Enfocado a los negocios. Entonces, ahora bien, si nosotros tenemos un negocio, tenemos que hacernos ciertas preguntas que generen cómo podemos llegar a eso. Por ejemplo, ¿cuáles de mis productos los puedo convertir en servicios con el Internet de las cosas? Entonces, dependiendo de lo que usted venda, usted puede analizar qué tipo de productos, ¿verdad? Los puede convertir en servicios. Para esta manera, usted compartirles por medio del Internet, ¿verdad? No sé si eso es lo que le deja duda. Perdón, Francisco, tal vez si nos puede comentar desde su experiencia, ¿cuál ha sido ese valor agregado que da el Internet de las cosas a las empresas? Esos ejemplos puntuales tal vez nos ayuden a contestar la pregunta a don Carlos. Ok, perfecto. El Internet de las cosas da un valor agregado a las empresas por muchas razones. Dando una minuta un poco breve, el Internet de las cosas, ¿verdad? Lo que viene a hacer es, este, todos nuestros, todo lo que podamos digitalizar o vender, ya sea por Internet o facilitarlo de una manera mucho más ágil, lo podemos compartir a los demás por medio de Internet para que sea más fácil su venta, su adquisición y etcétera. O sea, esto en cuanto a ventas, ¿verdad? Lo más importante, también uno de los puntos que tenemos que recalcar, por ejemplo, en la presentación, es que cuando implementamos el Internet de todo y el Internet de las cosas, ¿verdad? Que el Internet de las cosas es un poco más pequeño. Entonces, esos objetos que vamos a conectar a Internet, llámese en tabletas, llámese en nuestros propios dispositivos, algún equipo de su compañía que se pueda conectar a Internet, muchos de estos objetos tienen la capacidad de recolectar ciertos, ciertos datos, como las consultas que realizan sus clientes, las compras que realizan sus clientes, cuál es el producto más vendido, cuál es el producto con mayor demanda. Entonces, todos esos datos se van a recopilar, se van a recolectar y se van a enviar, ya sea a un servidor o algún sitio, de una manera que usted pueda utilizar esa información para calcular cuál producto puede ser el que tiene que comprar más porque tiene más demanda, cuál es el que tiene que mejorar su venta, cuál es el peor vendido, ¿verdad? Entonces, puede sacar muchas estadísticas que favorecen, por decir así, a la compañía. Y no solo eso, agiliza las ventas, las compras, la accesibilidad a sus productos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas generan ese valor agregado que antes no se tenía. Entonces, conforme vamos actualizándonos, tenemos todo este tipo de panorama, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez, este, don Carlos me dijo que era. Sí, tal vez. Sí, sí, excelente. Tal vez ahí, no sé, según su experiencia ahí, cómo, aquí está en el punto de vista de empresas, o sea, cómo, cómo la tecnología, este, internet, de todo, se está aplicando hoy día en el sector público, a nivel de instituciones públicas, de que al final no están vendiendo productos, sino que al final lo que dan son servicios, o sea, lo está aplicando, no lo está aplicando, cómo está entrando esto a nivel público. Bueno, a nivel público, ¿verdad? Cada entidad puede que tenga su propia experiencia, ¿verdad? Le puedo decir cómo lo podría utilizar, más sin embargo, no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Casi cada institución lo aplica. Por ejemplo, las instituciones públicas, no sé, háblese tal vez de, no sé, cualquier entidad pública que usted hable, básicamente, como usted comenta, lo que comparte son servicios, que es muy importante para este contexto. En el contexto del IET, una de las cosas más importantes que se pueden vender son los... ...mejorar la compañía, qué servicio está funcionando de manera adecuada, si los servicios están funcionando bien o mal, porque al usted vender servicios, todas las implementaciones que usted realice en su compañía tienen la posibilidad de monitorear si ese servicio está funcionando bien, si está dando la capacidad para que funcione bien a la cantidad de usuarios que hay, si el precio también se puede sacar, y por los mismos datos que se recolectan, si el precio es lo adecuado en base a las competencias, ¿verdad? porque puede que sea un servicio público, pero indiferentemente puede sacar métricas que nos funcionen para compararlos con servicios privados que tal vez estén a un mejor precio y nos den el panorama de por qué tal vez algún externo prefiere tal vez un seguro, por ejemplo, de una empresa privada y no de un servicio público, o por qué tal vez la caja costarricense tiene tantas quejas sobre un servicio y nos da datos de que ese servicio no está funcionando bien, y todo este tipo de panoramas básicamente, ¿verdad? Pero en sí, la ciencia cierta, muchas entidades públicas lo implementan con buenos equipos, pero tal vez no todas recurran en la buena práctica, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo conozcamos para si tenemos la capacidad y el dinero, porque muchas veces tal vez puede que sea costoso, puede que no sea tan costoso si se hace un buen provecho de los equipos que se adquieren y que nos genere un mayor valor agregado y un mayor valor que no tenerlo, ¿verdad? Básicamente, don Carlos. No sé si hay tal vez para servirle, no sé si hay alguna otra duda. Gracias, Francisco. Sí, me parece que no hay más dudas y comentarios en el chat. Entonces, más bien agradecerle, recordarles, como estaban mencionando anteriormente Valeria, a ellos tienen una encuesta que van a compartir a través de un código QR y nosotros también tenemos una encuesta que la compañera Stephanie les está compartiendo en el chat para que por favor puedan evaluar esta actividad. nada más de parte de la universidad me gustaría, bueno, compartir nuevamente la pantalla para presentarles nada más un agradecimiento a Francisco. Permítanme un segundito. Ahora sí, entonces, vamos a ver si no hay más preguntas. Agradecemos su participación en el espacio de hoy y agradecemos a Nick Costa Rica y a Francisco por sus aportes y de parte de la universidad le queremos entregar a Francisco este certificado digital que también se lo vamos a estar enviando vía correo electrónico que es un certificado de agradecimiento por su participación como expositor en la actividad en el internet de las cosas y su impacto en los negocios. Es parte de la semana de ciencia y tecnología y es firmado por nuestra rectora doña Leonora Abadilla Sachs. Entonces, de parte de la universidad agradecerles a Francisco y a Valeria por sus aportes del día de hoy a ustedes por participar de esta actividad y por sumarse un año más a la semana de ciencia y tecnología que ya ha sido un evento que hemos hecho tres años seguidos y que vamos a seguir haciendo justamente para seguir desarrollando innovando y generando espacios para compartir ideas y nuevas propuestas. Entonces, muchísimas gracias y con eso cerraríamos la actividad de hoy. Más bien, que estén muy bien. ¡Gracias!